Hola que tal amigos, amigas, señoras, señores, mil gracias nuevamente por ponerle play a uno más de mis videos. Un saludo fraterno a todas y a todos ustedes que me ven desde Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Mil gracias, realmente triple agradecimiento a cada una y a cada uno de ustedes por seguirme apoyando en este formato en el que estoy haciéndolo, por seguir haciendo mi canal, tres meses hasta el 6 de septiembre que tuve mi computadora, que después de cinco años y nueve meses ahí ya terminó de funcionar, pero yo siguiendo adelante por toda la inversión de tiempo, el hecho de todo su apoyo durante este tiempo, eso es lo que me ha hecho seguir en este formato grabado desde mi telefonito cuacuac, en verdad mil gracias a todos ustedes. Esta nota, armar esta nota, para mí, sí les puedo comentar que ha sido una de las notas que más me ha costado trabajo formar, sobre todo en la parte de criterio y de entender por qué Andrés Manuel López Obrador salió a decir que el país estaba en bancarrota y que por supuesto los medios chayoteros en televisión, en radio y en la pese escrita, pues como las pirañas que son, únicamente salen ahí a morder todo lo que vayan a poder morder, de lo que salga a decir Andrés Manuel López Obrador, que hay que aclararlo, que es un plan de nación que es muy necesario para el país, el neoliberalismo o la mafia del poder que se instituyó desde hace 96 años y que en los últimos 30 años comenzó a perder cada vez más y más la vergüenza, apoyando el progreso y el bienestar de todo un país, de toda una nación, así como empezar a vender nuestra soberanía, esto se tiene que seguir apuntando. Y las mexicanas o mexicanos que sigan apoyando esto debido a que se les paga, debido a que no tienen valores, principios ni ética, y esto es una cuestión que también tantos mexicanos en una elección histórica lo tenemos que recordar, que así lo votamos históricamente en las urnas el primero de julio, es una situación que también nosotros debemos de apoyar y por eso las benditas redes sociales, así como las llamó Andrés Manuel López Obrador, porque somos los medios que venimos a traer información realmente con un criterio sano, con una información realmente honesta, o por lo menos más apegado a esto, que por lo mismo nos seguimos portando de manera congruente y sensata, porque no vamos a estar permitiendo que los chayoteros ni los priambots sigan haciendo o diciendo lo que les venga en gana, únicamente defendiendo su corrupción y su impunidad. Esto es hablarlo sinceramente, sin pelos en la lengua. La situación obviamente generó una polémica y los adversarios, los adversarios de la Cuarta Transformación, los conservadores o también denominados la mafia del poder, todavía no terminan de lo que sucedió en una elección presidencial. No tragan ese trago amargo de seguir haciendo sus negocios en lo oscuro, de seguir vendiendo la soberanía de nuestro país y únicamente ellos inflamarse los bolsillos. Pues ahí están atentos y sacando de contexto, o sea, manejando la información a su conveniencia para desequilibrar, para tratar de seguir debilitando la decisión histórica de un pueblo el pasado primero de julio, buscando siempre manejar todas estas cosas a como a ellos les conviene. Y siguió apuntando Andrés Manuel López Obrador, porque desde hace mucho tiempo, desde el inicio de México como país independiente, han existido dos agrupaciones, liberales y conservadoras. Siempre estamos hablando de más de 200 años de lucha, de estas dos posturas. Eso existe ahí, no desaparece. Puede ser que en apariencia se diluya esta confrontación política, pero existe. También expuso que ha buscado la reconciliación y lo seguirá haciendo entre estos dos grupos. Pero dijo que aún así hay quienes no quieren que se afiance nuestro proyecto de transformación, de cambio. Por eso es conservadurismo. Y apuntando que también es una falta muy grave de respeto ante la decisión de un pueblo. Hay que apuntarlo. Con algunos datos sueltos, López Obrador dijo que el país no ha tenido crecimiento económico, que la deuda pública creció de 1.7 billones de pesos a 10 mil billones, que la inseguridad y la violencia siguen dejando sufrimiento y víctimas. Luego insistió, así sin precisar a quien se refiere, de los neoliberales, deben ser autocríticos y aceptar el fracaso. Y además deben de aceptarse respetuosos ante la decisión de un pueblo, un pueblo que siempre ignoraron, un pueblo que siempre oprimieron, un pueblo que además jamás se acordaron de nosotros, de nuestro bienestar, de manejar las cosas acordes también para proteger la soberanía de todo un país. Y añadió, se dedicaron algunos medios de información a aplaudir y a callar, a obedecer y quemarle incienso al régimen de un partido o de otro. Y ahora, por supuesto son el PRI y el PAN. Y ahora que digo que está mala situación, que hay una crisis de México, se me lanzan. Interpretan que me estoy echando para atrás y no voy a cumplir los compromisos. Luego de abundar en la baja productividad petrolera, en contraste con lo que se prometió al aprobar la reforma energética, la muy mal llamada reforma energética, El presidente electo aseguró que cumplirá sus compromisos y afirmó que si su expresión de la bancarrota ofendió, pedía una disculpa y ofrecía una vez más amor y paz. La situación también la apuntó Tatiana Cloutier, quien salió a decir que el 80% de la riqueza únicamente la gozan y la maneja el 10% de la población, recordando que somos una nación de 125 millones de habitantes y además que hay una población inmigrante, legal o ilegal en Estados Unidos, de 35 millones de mexicanos. Javier Duarte, ese muy mal y grotesco gobernador de Veracruz, al que después le siguió Yunes, así junto con su esposa, Karime Macías, ya se les descubrió que tiene 90 propiedades por todo el mundo. Imagínense cómo manejaron las cosas. Este es un claro ejemplo de cómo estos muy malos gobernantes únicamente llegaron a la política para inflarse sus bolsillos y además de manera ilegal para asegurar que ningún funcionario se brinque la nueva ley federal de remuneración, hay que apuntarlo, se va a tipificar como delito de pago indebido que contempla hasta 14 años de prisión. María Luisa Alvores, nuestra futura secretaria de Bienestar, porque la SEDESOL va a desaparecer. Sí, esta misma que también manejó Rosario Robles, donde se supo que se acaban de robar 700 millones de pesos, reestructurará todos los programas sociales de los cuales anunció solo el 10% ha funcionado. Imagínense nada más. En 1982, la situación terrible económica del país hubo una carta de intención al Fondo Monetario Internacional para préstamos, donde también se sigue engrosando el endeudamiento, donde también se siguen regando las raíces de toda esta inflación. Los préstamos siempre han venido adheridos a condicionantes. ¿Cuáles son? La austeridad. No permiten gastos sociales. Estabilidad solo para grandes empresarios transnacionales. Por ende, solo beneficia a minorías, así como lo apuntó Tatiana Cloutier. Significa menos escuelas, menos medicinas, menos obra pública, que es que drenaje, que tantas colonias tengan luz, o municipios, o comunidades, que no haya pavimentación de sus caminos, que no haya transporte, porque inversión en infraestructura. Reducción del gasto social lleva a la gran mayoría de mexicanos, mexicanas y mexicanos, a seguir en una condición vulnerable. Esto es una realidad. Como trabajadores sin posibilidades de crecimiento, que aquí se tiene que volver a mencionar lo de la situación del outsourcing, que únicamente son tantos trabajadores, porque a mí también me tocó verlo, a mí me tocó sufrirlo, llegas y lo primero que te hace firmar es una carta de renuncia. Este es un brinco, una manera para todas estas muy malas empresas, de entonces darle la vuelta a la ley del trabajo, de entonces de que si te despiden que no recibas la liquidación que te corresponde. Aquí es donde se vuelve a ver la falta de respeto hacia el crecimiento de tantas personas y por ende de tantas familias, poniéndose exigentes, no existe bancarrota en términos sin conceptos, no porque los indicadores del gobierno actual o los periodistas famosos, si estos que salen en la televisión y personas allegadas al gobierno, periodistas chayoteros o priambots, ataquen, menosprecien o para no perder la costumbre, odien la sinceridad de Andrés Manuel López Obrador o el gobierno neoliberal que en 30 años pulso al 65% de la población en esta situación de vulnerabilidad, 52% en situación muy vulnerable. México está inmerso metido en una crisis estructural. El mundo sufre estragos por los modelos y abusivos modelos económicos estadounidenses o de cualquier otra potencia. La deuda en México ascendió a 10 billones de dólares, el peso devaluado a 19.50 pesos por cada dólar, la gasolina, el litro, subió al mismo precio, el salario mínimo aplastado a 80 pesos diarios, que debido a toda esta inflación está lejos de ser competitivo, de ayudar a cualquier persona. Y esto es siendo muy realista. La dictadura enmascarada de los gobiernos prianistas llamados neoliberales se desenmascaró y debido a eso se tuvo una votación histórica donde el Senado y diputados en su gran mayoría de Morena, por supuesto, y que están ya ahí hoy por hoy, convirtiéndose Morena en el partido más importante junto con el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y asimismo con el plan de nación que siempre estructuró y trae muy claro a Andrés Manuel López Obrador con honradez, con visión clara, valores, principios y ética. Tienen que borrar estas malas decisiones y resultados, consecuencias de estos muy malos gobiernos. Este primer sexenio, además hay que recordarlo, amigos, amigas, señoras y señores, este primer sexenio de la Cuarta Transformación es el primer paso para continuarla. Pero en siguientes sexenios, derrumbará mucha podedumbre y desigualdad. Se le dirá a los ricos, a toda esta gente avariciosa, corrupta, a toda persona abusiva encubierta en el uso de la impunidad, que su reinado de terror llegó a su fin y recordando que este primer sexenio que inicia en diciembre del 2018 es el primer paso y que obviamente no nada más quedará en un solo sexenio. Ojalá que quede en 20 sexenios siguientes. Esto, por supuesto, es una decisión que si ya se respetó, una decisión del pueblo que se respetó el primero de julio, se debe de respetar en sexenios siguientes, siempre teniendo cuidado de seguir votando por gobiernos que realmente ayuden al crecimiento de los pobladores, no nada más al bolsillo de unos cuantos. Así es, amigos y amigas. Así es como se tiene que aclarar esta nota de cuando salió Andrés Manuel López Obrador hace dos días a decir que este gobierno está, que el país lo deja en bancarrota, todos estos gobiernos, además con decisiones sumamente arbitrarias, con decisiones que solamente apoyaron a tanto así de la población, un país que nada más se vio, gobiernos que nada más se vieron en pro de apoyar a tan poquitas personas y de ver engrosados y además con tantos temas tan oscuros que ya comenzaron a salir a la luz y que debido a eso, por eso, estos canales de YouTube, no solo el mío, sino otros, hemos salido a apuntar cosas, a clarificar cosas que es lo que ha significado todos estos gobiernos durante 96 años. Amigos y amigas, señoras y señores, agradeciendo nuevamente que lleguen hasta este punto en el video, agradeciendo realmente sus likes, suscripciones y comentarios y de manera personal, agradeciendo a Los Van Rampa, quien fue la primera persona en tres meses y medio que me dio una donación económica y al mismo tiempo a Pedro Trevilla, un saludo fraterno a ambos, pero también a todos ustedes, amigos y amigas, que si me siguen apoyando, viendo mis videos, con sus likes, suscripciones y comentarios, por aquí yo seguiré apuntando cosas relevantes, cosas importantes, cosas honestas, ya que como reitero, mi canal no lo vine a hacer para inventar ni para engañar, al contrario, sino para apoyar los principios, los valores y la ética. Mil gracias, que estén muy bien, por aquí nos vemos pronto y hasta la próxima.